Un guía espiritual fue setenciado a 87 años en la cárcel por la violación de ocho niños. El juzgado mixto de Jesús María, en Aguascalientes, resolvió que José Manuel Aguilar García incurrió en delitos de índole sexual en agravio de ocho menores de edad entre los años 2006 y 2007. El inculpado se acercaba a sus víctimas mediante una organización católica, donde daba cursos de formación de guías espirituales. Mediante engaños los llevaba a lugares solitarios donde abusaba de ellos y repetidas ocasiones. Para Noticiar.mx, Isaac Pérez.